Es el turno de las Antillas holandesas frente a la selección hondureña de Boran Milutinovic en Willemstad, en Curacao, sobre ceste artificial, se juega esto. ¿De qué está hecha Honduras y que definitivamente es una selección más superior que la de Antillas holandesas? Nos vamos directamente al Estadio Nacional, el Ergilio Apto, así se llama, que está en pésimas condiciones. Es césped artificial, lo juegan con zapatillas, con tenis, y además está quemado el terreno de juego. Parece que está nevado, ¿no? Sí. Pero en Curacao creo que la temperatura nunca ha bajado de los 27 grados centígrados. Sería histórico, ¿no? Una nevada en Curacao. Es muy difícil, ¿no? Bien. Aquí está el arquero Pizas. Es Amado Guevara el que recupera para la bicolor hondureña, que hoy pone ocho jugadores que no estuvieron la semana pasada frente a Estados Unidos. De ahí la preocupación que tenían todos en Honduras con respecto a ese 0-4 engañoso, que no representó absolutamente más que una preparación con jugadores del ámbito local. Aquí la primera de Honduras, estos son los 11 de Antillas. Pizas, Marta, Jones, Mongen, Ross, Victoria, Dinkler, Frank, Enricard, Hoss y Siberie. El holandés Berbeck los dirige. Y aquí están los 11 que pone Bora con Medina, Sabillón, Bernardes, Maynor, Figueroa, Iván Guerrero, Maynor, Suazo, Amado, Edgar Álvarez, Rambo, Saúl Martínez y Oscar David Suazo. El primer centro del partido es de Sabillón. La pelota por arriba está... ¡Vale! Suazo se pierde la apertura del marcador. Estaba habilitado el hombre del Caller y de Italia. Mire al arquero. Se ve muy corpulento, ¿no? Mire la pinta que tiene. Muy corpulento, ¿no, al arquero? Este estadio, Ergilio Ato, lleva el nombre en honor al mejor jugador de Antillas Holandesas, que en aquel entonces jugaba como Curacao. En la década de los 50 jugaba este jugador, el mejor de este país. Por eso lleva este estadio su nombre. Muy bien. Arquero, por cierto, ¿no? Ah, sí. Fernando de Arquero. El capitán Jose. El toque atrás para Rayquia. Victoria. El cambio de frente. Y el remate que termina completamente debiado. Y tiene razón, están jugando con los zapatos como para la alfombra, ¿no? Sí, sí, claro. Pero además, mire lo gastado que está el terreno de juego. Primero que la pelota se mueve, ¿no? No hay manera de ponerla. Y observe bien cuando le pegan los jugadores a la pelota. Sale arena de abajo. O tierra. Vaya a saber uno lo que tiene. Parece una cancha de indoor gigantesca, ¿no? Y muy, muy gastada. Es muy mal estado. Exacto. Ahí saque lateral para la selección hondureña. ¿Dónde está la pelota? Ahí. Joseph. El cambio de juego para el 7 de Ricard. Pelota sobre el área. Pobre bien Iván Guerrero. Ricard. La primera. Fue para las antillas holandesas. Se tiene que acostumbrar y rápido a la superficie del equipo hondureño. La saca Figueroa a la mitad de la cancha. Ganaba el 4 Mongen. La viene a buscar Housh. Esta es la anterior. Ve que no hace pie. Iván Guerrero se resbala. E insiste el equipo de las antillas holandesas. Traba fuerte el once Siberia. Pero mejor estaba Bernardes. Pelota de Honduras. Aquí está Suazo que logró el ascenso a la primera división con su equipo. Cagliari. La terna es de Guyana. Iván Guerrero. Del Peñarol de Montevideo. Para Maynor Figueroa. Uno de los tres que estuvo en Boston la semana pasada. Bernardes. Le pegó de punta y para arriba. Mire cómo pica la pelota. La corre Edgar Álvarez. Casi se la lleva el otro hondureño que está en el Peñarol de Montevideo. Honduras que recogra la pelota. Maynor Suazo. Juega en el fútbol de Austria. Iván Guerrero que tiene buena proyección. El centro es largo. Por aquel sector con posición ofensiva está Edgar Álvarez. Que juega como volante por derecha, no como carrilero. Sabillón, que es el que viene empujando. Es el que está... Ah, no era Amado Guevara. Disculpe usted. El que está jugando como lateral derecho. La corre Iván Guerrero. No hay problemas. Se va asentando Honduras en el partido. Rambo. Que ahora está en la Fiorentina. Que va a jugar la promoción por el ascenso. Pero Rambo no juega. La saca Maynor Figueroa. El joven lo anticipan a su aso. Y este es Franken. Victoria. Siberie. La revienta Figueroa. La baja bien Franken. Raykear la deja muy atrás. Y ahora Rambo para Iván. Maynor la saca desde el fondo. Amado Guevara. Para Sabillón. La deja cortita para Edgar Álvarez. Falta del 4. Mongue. Tiro libre en la mitad de la cancha para la selección nacional de Honduras. Partido de vuelta. Se jugará en el Metropolitano. Bora Milutinovic había pedido jugar en el Morazán. Hace 6 meses pidió que le alistaran el Estadio Morazán. Ni la hora le dieron. Álvarez que roba la pelota. Parecía falta del defensor. Ahí saque lateral para la selección de las Antillas holandesas. Llega el 5. Llega el 5. Se la saque desde el arco para la selección de Honduras. Fíjate esta selección de Antillas que antes era Curaçao. Ya se los habían mencionado. Había sido dos veces campeón de Centroamérica. En el 50 y en el 62. Como Curaçao. Y obviamente hay que recordar que la mayoría de estos jugadores. Ocho de ellos. Juegan en la segunda división de Holanda. Franken. Por declaraciones previas se mostraba muy confiado el equipo local. A ver esta. Está Rambo solo por el otro lado. Rambo no llega. El cierre. A Eva Julio César León. Sigue Rambo. El centro. Suazo. Gol. 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 De Honduras. Tardó 9 minutos. Debió haber sido de Rambo a pase de Suazo. Rambo devuelve la cortesía. Se eleva solo. Y con este golpe de cabeza perfecto. Suazo pone arriba a los hondureños. Y de inmediato queda en evidencia. Las deficiencias que tiene este equipo de Antillas holandesas. Sobre todo en la última línea. Donde todos se le quedan viendo a Suazo. Y aparece solo prácticamente. Tomó 5 o 6 minutos la selección de Honduras en tomar el control. De este partido. En asentarse un poquito. Sería mejor dicho. En tener cabeza fría. Y saber manejar el partido. A pesar de esta cancha que es imprescindible. Una cancha de menos 4 de calificación. Una cancha que no puede ser que esté para las eliminatorias de Honkaka. Pero bueno. Es permitido. Y así está jugando. Lo único que hay. Y así se está jugando. Gana Honduras. 1 a 0. Llamó la atención también el tiempo que se perdió en el festejo de los catrachos. Sí. El árbitro es de Guyana. Según admitió antes del partido. Este es el encuentro más importante que le ha tocado dirigir en su corta carrera. Con gafete FIFA. Es el décimo tercer partido que pita a nivel internacional el juez. Lateral hondureño. Señor Roy MacArthur. Que es asistido por Hamid. Y por Ginis. Ya hemos visto 5 de los partidos más importantes de esta primera fecha de la eliminatoria. La diferencia de categoría hasta ahora no la ha podido imponer absolutamente ningún equipo. Ni siquiera hoy Estados Unidos. Ni siquiera hoy. Ganó 3 a 0. Con un tercer gol que llega en tiempo de descuento. Con un segundo que llega en un contragolpe. Cuando Granada fue a buscar y se atrevió un poquitito. Y con una apertura del marcador que llega en el minuto 46 del primer tiempo. En un descuido defensivo. En un centro aéreo. Por ahora está ganando Honduras 1 a 0. Lo encargan a Sabillones el capitán Hous. La tira al medio. La viene a buscar el 10 Franken. Anticipado por Maynor Figueroa. Y aquí está Saúl Martínez del Shanghái. De la primera división de China. Se manda el del Peñarol de Montevideo. Edgar Álvarez. Lo vienen frenando con falta. Es difícil hacer pie. Es como que se resbalan todos. Patinan todos. En esta superficie. Y además no entras con la misma seguridad. No, para nada. Está en ventaja la selección. De Honduras. ¿Qué es lo que pasa? 11 minutos. Ah, ahí lateral nada más. Sabillón. ¿Dónde está la pelota? Aquí. De más está decir lo que contamos obviamente con la producción de la televisora local de Curacao. Sabrá entender una que otra imperfección. En la calidad de la señal y en el manejo de las cámaras. Maynor Figueroa. La va a dejar salir Mongen. Pero fíjate cómo ese de Tyron Mongen no estaba sincronizado con la última línea. Porque pedían fuera de lugar. Y él fue el que regresó, ¿no? El que en dado caso pudiera haber habilitado al jugador hondureño. Saúl Martínez. Ahí va Saúl Martínez. Winclar. La historia de este Saúl Martínez es fantástica. Llegó al fútbol de la MLS. Lo fichó el equipo del Fusion de Miami. El entonces técnico brasileño. Falta sobre Rambo. Y de tarjeta, ¿no? Sí. Y aquí está. Urbani Franken. Se lleva una amarilla. Que es abuchado obviamente por los locales. Por el público. Pero creo que merecida, ¿eh? La dura entrada por detrás. Se me fue el nombre, el apellido del técnico brasileño del Fusion. Ya va a venir. Discúlpeme. No lo ponía ni de casualidad. Ni de casualidad. Honduras tuvo que ir de emergente a la Copa América de Colombia. Terminó siendo la gran figura. Lo vendieron al fútbol de Shanghái. Fue goleador. Y ahí está de titular en el comienzo de la eliminatoria. Insisto. Empieza a aparecer, por lo menos en cuanto a los nombres, lo que pretende Bora Milutinovic con esta selección de Honduras. Ocho jugadores distintos de los que tuvieron en el último partido de preparación. Teniendo en cuenta que varios de estos elementos militan en el fútbol del extranjero. Hoy Medina es titular por la lesión de Coelho. Coelho era titular por quien no estaba Noel Valladares. Sabillón se va a ganar también la amarilla. El técnico Bora Milutinovic ha sido resistido hasta por gente de la propia federación que la contrató el vicepresidente del organismo FENAFUT después del 0-4 alarmado como si fuera un novato en el fútbol porque hay que recordar que fue presidente de la FENAFUT por mucho tiempo. Salió a decir que hay que hacer cambios urgentes en el cuerpo técnico dejando picando la posibilidad de cambiarle a los asistencios o de cambiar al propio técnico. Entonces, si el enemigo está dentro, ¿qué es lo que puede hacer el entrenador de cara al futuro? Creo que usted puede entender la respuesta. Sí, se hablaba mucho que acabando esta serie Bora dejaría el puesto a raíz de esas declaraciones también, inclusive rumores de que se iba a los Pumas de la universidad. Le han hecho la vida imposible al técnico más laureado que ha tenido en la historia del fútbol de Honduras. Ha dirigido en cinco mundiales, cuatro más de los que participó el equipo hondureño. Tiro libre ahora para las antellas holandesas. Y por ahí la prensa en Honduras, la gente se desespera con los resultados que decíamos de diez partidos o los que había preparado Bora para precisamente esa etapa de... Te dejo esto y complemento el comentario después. ¡Viene el zurdo Winkler! El centro lo saca Maynor Suazo. Un toque atrás para Ricard. Corta bien Amado. Ah, no era Rambo. Llegaba golpeado y hay otra tarjeta, me parece. Ahora para Shalimar Jones que dice adherido a la pelota. ¿Sí? Jones el tres a monestar. Aquí está Amado Guevara que vuelve a portar la cinta de capitán a pesar... ¿De lo que hizo? ...de la expulsión en Boston. Por decíamos en aquel partido de Juárez Andrés que tiene que serenarse, ¿no? Más cabeza fría para saber llevar esa banda de capitán. Gana Honduras, uno a cero, gol de Suazo a los nueve. En este impresentable terreno del juego del estadio Ergilio Vato de Willemstad. Curacao. El pelotazo para Rambo. Termina en la arena la pelota. Y hay tiro libre. Decía complementando el comentario que dos puntos de vista, ¿no? Lo de la prensa, lo de la gente en Honduras y el de Bora, ¿no? Que él se apea a que lo contrataron para calificar a la selección al Mundial, no para ganar amistosos. Buen punto de vista de Bora Milutinovich. A ver qué propone con esta pelota parada. Rambo por abajo. Viene el remate cerca a Honduras del segundo Amado Guevara. Fue el que le pegó. Saque de meta. Bien pensada la jugada. Bien trabajada, ¿no? Mire qué pinta. Le va a Guevara. La pinta es lo de menos, decía la letra de una canción. Siberi. Sanillón la deja muy corta. Que si acaso los focos de alarma se han encendido en Honduras, tal vez porque se apegan mucho a los números, ¿no? A las estadísticas, digamos, de los 10, 5 partidos perdidos. El último muy escandaloso. Pasó Saúl Martínez. La pelota al medio para Suazo. El rebote para quien lo corre el propio Oscar David. Se salva otra vez a Antillas Alambesas. Se apegarán a los números. Sí. Pero con un ataque de amnesia permanente, ¿no? Claro. Fíjate, le hacían los datos que... Digo, con respecto a la historia del fútbol hondureño. Claro, claro, totalmente. Es una selección que ha solamente asistido a una Copa del Mundo, ¿no? España 82. Y que le decían que ha probado un total de 40 futbolistas. Por eso llegaba tal vez la desesperación en Honduras. Pero me parece que Bor es un hombre que debe saber lo que hace, ¿no? Independientemente de los resultados. Se queda corto contra los 60 y tantos que probaron todos los demás. El viento le va a frenar la pelota a este centro. A ver, aquí viene. Cayó sobre el área. Insiste el equipo de las Antillas Holandesas. La saca Maynor. Ahora Maynor Suazo. Digo, Maynor. Sí, digo bien. Suazo, Maynor. Y el que se la lleva es Edgar Álvarez. Para Saúl Martínez. Esta es buena para Saúl. El centro no fue preciso. La va a correr aquí Amado Guevara. Cerca lo tiene a Rambo. Se juntaron los dos talentosos. La tocó afuera Jones. Y ya juega con Amarillo. Una pelota blanquita, como hacía mucho, no veíamos. Hace rato que no hubo una pelota que no tenga el logotipo de la marca bien marcado. Aquí vino el centro. Como aquellas pelotas o balones con las que uno jugaba en el indoor. Miren qué novedad. Miren, miren, miren. Noticia de último momento. ¿Quién ganó? Schumacher. Sí, quizás. Largó sexto. Paren las rotativas. Y le dio chance a su hermano, ¿no? De que saliera en la posición de honor, ¿no? Claro. Lateral para la selección. 59 días. 59 días. Más cerca cada vez. México con Corea. Grecia y Mali. ¡Qué momento! ¿Qué me dice del grupo de la selección femenil mexicana? Ese sí es el grupo de la muerte. El campeón del mundo Alemania y la República Popular China. Que aunque viene en picada, espera también estar ahí. En el podio. Ni las rayas se ven en esta cancha. Lateral para Honduras, que domina el partido con suma tranquilidad. Iván Guerrero. La corre Suazo. El toque al medio para que la saque Marta. Con H. Ahora Jones. Raikyar fuera de lugar. ¡Ah, valía! ¡Mire usted! Parecía adelantado el capitán Housh. Ahora hay falta. ¿Cómo que no? Juez. Sobre Saúl. ¡Ah, la cobró al revés en ataque! La de Martínez. Hay espacio por allí para que venga este centro. ¡Oh, Figueroa! Recupera Victoria. Le queda a Rijar. Otra vez Victoria. ¡Rijar! Lo encarga el guerrero. Se lo lleva hasta la última línea. Saque de venta. Perdón por el comentario que voy a hacer, pero viendo el terreno de juego, los zapatos que están usando, el balón o las pelotas que se está utilizando, da la impresión de que es un grupo de amigos que se llamaron a jugar una cascarita. No, no parece un partido eliminatorio, en serio. Se le vuela la pelota, no hay dónde acomodarla. Está tan lisa la cancha. Que no hay, mire, mire, mire. No hay espacio para que quede amortiguado. No hay, no hay un colchón. No hay un colchón. Maynor Chuazo va al piso. No pudo observar la cantidad de polvo de arena, vaya a saber de qué se levanta cada vez que patean la pelota. Ahora falta en ataque del 10, el juez. Corpulento este franque. Maynor Chuazo. Lateral ahí atrás para las antillas holandesas. Les recordamos que esta tarde tendremos, como es habitual, la edición de ritmo deportivo con Leti Kuh, pegadito a nuestro partido. Ahí sí que la pasan bien. ¿Ella quién es? Entérese. En ritmo deportivo. La revienta de punta y para arriba Maynor Figueroa la viene a buscar Suazo. ¡Qué momento! 25 minutos de la primera parte. Falta de Maynor Suazo. ¡Bien! Llegó nomás. ¡Oh! Insiste el capitán. La saca bien. Sabillón. ¿Dónde está la pelota? Aquí está en juego la maneja Franke en... ¿Tiro de esquina o saque de meta? ¿Qué fue? Ah, saque de delante. Revienta el balón a tres cuartos de cancha de la selección de Honduras. La corre Suazo. La gana. Va a ganar Suazo. Que me parece venía cometiendo falta en ataque. Hay tiro libre para la selección de las antiguas holandesas. Sobre los 26 minutos de la parte inicial. Gana Honduras 1 a 0 gol de Oscar David Suazo. Le pega el arquero Pizas. Sin problema para el fondo Catracho. Sabillón lo vienen agarrando. Falta, juez. ¿Cómo que no? ¿Cómo se apega el arquero Pizas? Sí. Ah. Maynard Suazo comete infracción. Y se ganó la tarjeta amarilla. Lo viene agarrando Maynard Suazo. Infracción sobre Franke. Muy bien. Ahora tiro libre. Para la selección de las antiguas holandesas que busca el empate. Ahí de pie está el técnico Berbach. Sí. Lo golpea. Amado Guevara que no puede. Vienen las antiguas. Libre un hombre por derecha. Viene el remate. Y al córner la tira Sabillón. ¡Qué cerca! Estuvo el equipo rojo. Mire si no. Aparece el 7 por aquí. Cerraba Siberia por el otro lado. Y casi, casi. Vino el centro. Lo tiene que sacar Amado Guevara. Falta sobre él. Tiro libre. Para Honduras. Le duele a Amado. Tiro libre en el fondo para los catrachos. Saludo a toda la comunidad hondureña. De Los Ángeles, Nuevador, Washington, Miami, Boston. Que siguen permanentemente las transmisiones de Deportes Telemundo. El 12. Maynor Suazo. El único. Ah, no. Sabillón también tiene. Amarilla para Honduras. La viene a buscar Victoria. Saúl Martínez en posición defensiva. Aquí saca hasta la mitad de la cancha lateral para la selección de las Antillas Holandesas. Sabillón. Y el lateral para el equipo de Curazao. Fernández. Fernández. Pide infracción en ataque. Ahí va Rose a cruzar este servicio. Sobre los 33 ya del primer tiempo. La saca Sabillón como puede. Otra vez Rose. Figueroa. Falta del 8. Otra vez, dice el árbitro de Guyana. Aquí está el joven Figueroa. Es increíble como el viento, ya lo decías, ¿no? La pelota que se veía muy liviana y aquí la prueba, ¿no? Como le movió el viento, le jugó un extraño. Y de lo que nos habla también de lo que es todo este entorno para este partido, ¿no? El balón, la cancha. Parece que no la aspiraron, la cancha. Levanta tierra. Y pues yo no sé si eso obviamente afecta, claro, más a esta selección de Honduras que tiene mejor trato de pelota, ¿no, Andrés? Pero aquí esto les ha complicado. Y con más coraje que otra cosa, la selección de Antillas Holandesas, pues, ahí está, ¿no? Tratando de equilibrar el partido que pierden por la mínima diferencia. La deja pasar Maynor Figueroa. El arquero Medina del Motagua juega para el zaguero del Olimpia. Campeón del fútbol catracho. Vino para su aso. Falta sobre su aso. De Marta. Bueno, 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 bueno. Tampoco tanto, ¿eh? Tanta confianza de Marta para levantar. Al goleador. Amado Guevara. Intenta manejar los tiempos del partido del equipo hondureño. Maynor Figueroa. Amado Guevara. Rambo. Amado. Maynor Suazo. Edgar Álvarez que devuelve muy atrás. Otra vez Maynor Suazo. Pelota de las Antigas. Lateral. Sí, como que se desinfló un poquito la selección catracha. Eso obviamente ha sido superior, decíamos, en el manejo de pelota, pero... Pues llega a desesperar, ¿no? A ciertos momentos... Esto, ¿no? El juego tan ríspido que tienen, tan duro, tan cortado a veces. Y en esta cancha, pues es muy difícil hacer transiter la pelota o tratar de ponerla en juego y hacerla tocar bien. Casi imposible, diría, ¿no? Sí. La revienta de atrás, Marta. Lo vienen tomando otra vez a Suazo. Es el 2. Otra vez, Marta. Da momento para que le saquen amarilla, ¿no? Tercera consecutiva contra el 7. A ver si aprovecha esta pelota parada la selección de Boramilutinovic. Ahí están los muchachos de Curazao. Le va a pegar Rambo. Pelota por arriba. ¡Ah, Saúl! Saúl, querido, qué momento. Y creo que esto es lo que necesita intentar más Honduras, ¿no? Ya vieron que la eficiencia, o por donde llegó el primer gol de Honduras, fue por ahí arriba, ¿no? Le erra primero a Suazo, me parece. Sí. Pero vean con qué facilidad se quedan. No, es Saúl Martínez directamente. A Suazo lo venían neutralizando. Pero Tyron Mungen, que es el que intentó cabecear, o al menos así lo vimos en la repetición, lo hace muy mal, ¿no? Muy descoordinado en el salto. Y le cuesta mucho trabajo a Antillas Holandesas defender las pelotas por aire. Ahí creo que está el punto débil. Y ahí es donde deben de atacar. Fíjate, a diferencia de otros países de este tipo, que son fuertes, que normalmente van bien por aire y defienden bien, creo que no es el caso de Antillas Holandesas. El centro de Guevara. El cabezazo de Bernaldez afuera. El central del Motagua. Y Pozas que le va a pegar. Último minuto de esta primera parte. Gana Honduras. 1 a 0. Gol de Oscar David Suazo. Maino. Suazo. Suazo. Que derrambo pasa Iván Guerrero. Esta es buena. Penal, penal, penal. La pelota por derecha. Fue penal sobre Suazo. Juez. No reclaman los jugadores de Honduras. El defensor le puso una mano en la espalda y lo volteó al delantero de Honduras que venía buscando el centro. Mire si no. Es Saúl Martínez. Disculpe ahí. Eso es penal. Clarísimo. Saúl Martínez. Suazo venía cerrando por el otro lado. Clarísimo, porque además la mano es evidente cómo hace el contacto, ¿no? Cómo desplaza con mano y antebrazo a Martínez. Centro ahora que llegará sobre el área. Se le vuela la pelota, más de verdad. Alguien tiene que ir a detenerse. Sí. En corto. Edgar Álvarez pasa. Falta. Juez. Desde muy lejos, claro, estaba marcando el córner, ¿no? Falta del 8, Rose. Pide calma. Calma, calma le piden al 8. Es lo que se necesita. Claro, por supuesto. Más en un momento como este. Sí, sí. 0-1 le están llegando al equipo de Antillas. Y otra vez, Amado Guevara. El capitán. De Honduras. Una ceremonia para tirar este tiro libre. Miren, el centro, el cabezazo pasa muy cerca. Fue Suazo, si no me equivoco. Qué cerca estuvo Honduras de convertir el segundo. A ver, ahí se eleva. Sigue Suazo. No. Discúlpeme, no era Suazo. Lo vi al 7 tomado por el medio. Estuvo muy cerca. El equipo de Honduras que roba la pelota con Álvarez. Saúl Martínez devuelve para Álvarez. Últimos 5 minutos. Se fue. Ahí saque el lateral para las Antillas. La baja el capitán Hous. La toca para Victoria. Viene por aquí para Franken. Para Raikyar. Por derecha no llega. Y el lateral hondureño. Se apura Iván Guerrero que pasa al ataque. A ver si lo ve Maynor. Que toca atrás. Para el otro Maynor. Figueroa. La deja muy corta para que la venga a buscar el primero apagado. También estaba Rambo. Mete el cuerpo. Este hombre. El 5 vinclar. Ya recupera a Honduras. Sin falta. La va a sacar el capitán. La regaló. Lateral. Tiro libre. Catracho. Otra vez. Dice el árbitro. Falta sobre Rambo. Se hace cortado el juego ahora. Figueroa. Amado Guevara. Le tocan la pelota de atrás al capitán. El rebote le va a favorecer a Rambo. Que no trapa fuerte. La saca Jones. Pelota por izquierda. Se complica. Dinclar. El sol es insoportable de día allí. Hace mucho calor. Pero hay viento en la cancha. La pelota. Que ahora viene. Sobre el arco de Medina. Mire la bandera. ¿Ve? Como sope. Para allá. No le favorece a nadie. No, a nadie. No. Saque de meta con el arquero Medina. Aquí le pega tres cuartos de cancha. La deja salir el cuatro. Mongen. Lateral. Estamos en los últimos minutos. De este primer tiempo que gana Honduras. por uno a cero. Gol de Suazo a los nueve. Ya llegará la actualidad al medio tiempo. Aquí viene Edgar. Lo levantaron a Suazo. Suazo juega. Falta. Otra vez vienen a ayudarlo para que se ponga de pie. Marta la tiene con Suazo. Suazo que le dice de todo. Ahí está. Ahora se la mide. Bien. Tiene 30 años el número 2 Marta. Ahí están los catrachos que hicieron el viaje hasta Curacao. En el fondo la tiene Mongen. Viene a apurar Saúl Martínez. Rijard. La maneja el 7 Rijard. El pelotazo es largo sobre el área para Medina. Despeja el arquero Medina. Últimos segundos. De este primer tiempo la va a dejar salir Amado Guevara. Falta. Falta. Cobró el juez. Tiro libre. Para las Antillas. Holandesas. Tiro libre o saqué lateral. Lateral nada más. Hush. Roba la pelota. Mainor. Pelota de Honduras porque hay... Tiro libre. Amado Guevara. La pelota larga para Suazo. Sale el arquero Pizas. Maneja la pelota de Honduras ahora en el medio. Con tranquilidad. Ahí va. Sabillón. Hush. Busca Antillas holandesas llegar al arco de Medina. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Vamos a la pausa. Ya viene Edgar López con la actualidad en medio tiempo. Muy bien ha comenzado el segundo tiempo en Pilemstad. Triunfo hondureño por 1 a 0. Gol de Suazo. La revienta desde atrás Figueroa. Falta de Mainor que está amonestado. Mainor Suazo. Y la primera oportunidad de este segundo tiempo la tendrá el equipo local con esta pelota parada. Sigue soplando el viento muy fuerte. Le va a pegar Franken. Muy jugado el arquero Medina. Aquí viene Franken. Le rebota el arquero. Se salva. Honduras. Muy cerca Hush. Sí, pero esto viene a raíz de que se complica el arquero. Lo comentabas tú. Muy cargado a su palo izquierdo. A la hora que quiere reaccionar un bote difícil con esta cancha tan espantosa. Pues se le complicó a Honduras. Viene el remate. El travesario. Otra vez Hush. Tiene que reaccionar el equipo Catracho. Hush. Destaco ahora. Aseca Edgar López. Empieza con otra actitud del equipo de Antillas Holandesas. Y arrancando los gritos de estos 15.000 espectadores que se dieron cita en el estadio. Ergilio Hato. Decíamos. La primera. Estuvo muy cerca. Me parece que es el error del arquero. Por las concesiones que dan. Y después una desatención también que permite el disparo solo al jugador de Antillas. Saúl Martínez no la pudo dominar. Bajándola bien el jugador Suazo. Amado Guevara para Rambo. Esta sí viene. Viene, viene el segundo. ¡No! Bien el arquero Pizas para tirar al córner. El remate fue de Oscar David Faso. Sí. Y es que decíamos. Se fue. O sea, intentó ir al ataque. Los agarran mal parados. Cuando Antillas Holandesas proponía. En estos primeros minutos. Y Honduras aprovecha bien esto. Y con poquito metieron en aprietos otra vez al arquero Pizas. Hay una infracción. Tiro libre a favor de la selección hondureña. Va a cruzar Rambo. Iván Guerrero le dice algo. Ahí acomoda el árbitro la posición de la pelota. Y será Rambo no más. No. Sí. Va Rambo. Aquí vino. El córner la saca el número tres. Jones. La acomoda Rambo. Bien el centro de Rambo León. Despejado por Siberi. Lo busca Maynor Suazo. Le toca injustito la pelota al lateral hondureño. Álvarez para Maynor Suazo. Y de contragolpe intentará llegar. La selección local de las Antillas Holandesas. Con el capitán Housh. Pelota al medio para Franken. Sin problema Sabillón. La deja corta. La viene a buscar en la barrida. ¡Epa! El capitán de contragolpe intenta llegar a Honduras. Se complicó Amado Guevara. Parecía falta sobre Edgar Álvarez. Como que no juez. Y aquí atrás está el arquero Medina. Había antecedentes de este enfrentamiento hace mucho. 1974 el que se recuerda. Cuarto Príncipe en Haití. En aquella ocasión 2 a 2 el marcador. El pelotazo a 3 cuartos de la cancha. Aquí está Franken anticipado. Es para Honduras la pelota frente al banco de Bora Milutinovic. Zambulá pide calma al asistente de Bora. Ya se reincorpora Maynor Figueroa. Tiro libre para la selección hondureña. La revienta Figueroa. La corre Maynor Suazo. Sabillón. Aquí va Edgar Álvarez. El centro para Saúl Martínez que no llega al cierre. Sigue siendo pelota de Honduras. Que recuperó, ¿no? El control por minutos perdido, ¿no? Al inicio de esta segunda parte. Ya ha empujado de nueva cuenta a las antillas holandesas a su terreno. Amado Guevara que va por la pelota. Corta bien Rous. Dominio Catracho. En el césped artificial del estadio Ergilio Atto. Sabillón. Por arriba para Saúl. Que no pudo. Muy alto el balón. Este es Franken. Sin falta robaba el jugador de Honduras. Suazo. Figueroa. Ahí va Oscar David Suazo. Y el lateral para la selección de Mora. Que después de este partido regresaba a Miami. Donde seguiría concentrada. De cara al partido de vuelta. En San Pedro Sula. Felicidades a la gente de los Pumas. Campeón del clausura del fútbol de México. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Por penales, ¿no? Sí, señor. Felicidades a toda la gente universitaria. Sufrieron, pero al final se coronaron, ¿no? Hasta ese último penal fallado por Medina. La diferencia era el de Glover Guerra. El que se inventó en el Jalisco. Pumas convirtió los cinco. Falló solamente Medina. Hoy el resto de la eliminatoria juega Panamá. Frente a Santa Lucía. Canadá frente a Belice. Canadá podría caer en el grupo de Honduras. Si es que avanza la siguiente ronda. Ayer Cuba le empató a Costa Rica. Que teóricamente va al grupo ese también. Panamá va al de Estados Unidos. Y pasa de Santa Lucía. Y cómo le costó hoy al equipo estadounidense. Tanto como a los Pumas. Difícil analizar un partido en esta cancha. Con esta pelota que vuela y vuela. Gana Honduras y lo tiene dominado. Y que a ratos se confunde, ¿no? Porque, pues vean, es una cancha, una alfombra muy desgastada. Que tiene matices blancos y se pierde la pelota por esta circunstancia. Ustedes lo pueden apreciar ahí. Hacemos hincapié constantemente en esto. Porque sí es llamar la atención, ¿no? Pero, lo decíamos también, Andrés. Es con lo que se juega, es con lo que se tiene. Y ni hablar. Así son las reglas. Y así lo aceptan. Por lo menos la selección de Honduras. Y por lo menos también la selección local. Que es a la que en teoría le favorece esta cancha. Porque debe de conocerla. Por lo pronto lo que no tiene Dominica es. Está de dónde jugar. Quizá elegido. Como sucede alternativa. Ya le cuento, después de esta, ¿no? Ahora mismo. El Álamo Dom de San Antonio. También con césped artificial. Allí debuta el Tri. El próximo sábado estaremos en vivo y en directo. El equipo de la Volpe. Aquí viene Antillas Holandesas. El remate de Minklar. Me río porque ahora sí, ¿no? Ahora lo que va a hablar el técnico campeón de México. Contra el técnico del Tri. Bueno, si le llega a ir mal. O es un resultado no esperado contra Dominica. Pues imagínense. Tendrá mucho de qué hablar Hugo Sánchez. Después de campeonar por fin. ¿Qué es lo que ha estado buscando? Pues imagínense lo que hablará Hugo Sánchez. Se une a una lista selecta de técnicos campeones. Como el doctor Miguel Mejía Varón. Como el propio Bora Milutinovich. Que hoy dirige a la selección de Honduras. Que fueron jugadores con Pumas. Y fueron técnicos. Campeones dirigiendo a los Pumas. Bora un extraordinario jugador. Cuando militaba en la universidad. Mejía Varón. No puedo decir que haya sido extraordinario. Por lo menos por lo que me cuentan. Era fuerte. Olmilludo. Duro. Dentista. También. Igual que Hugo. Odontólogos. Ahí va. Se manda. Y esta es buena. Llegaba. Guerrero el cabezazo. Cerca. Muy cerca a Honduras. Del segundo. Ahora cuando decimos pasto artificial en el Álamo. No. No queremos que piensen que va a ser una alfombra como esta. Real Turf no es. No. No. No por lo menos. No por lo menos. El que tiene el sello de la FIFA. Pero más presentable que esto. Obviamente. Queremos pensar. Sí. Queremos pensar. ¿No? ¿No? ¿Estaremos? Sí, señor. Maynor Figueroa. La pelota viene para el jugador Sabillón. Ahí viene Sabillón. El pelotazo largo para que la corra a quien. Está Rambo de León. Y ahí saque el lateral. ¿Qué es lo que pasa? Está lesionado el 8-Rouge. Honduras con la pelota. La pisa Rambo. Tiró el centro. El público se entusiasma ante la salida. El grandote Pisas y Ray Geard que la tira afuera. Que tiene más movilidad de lo que aparenta, ¿no? El arquero. Parece que no se mueve, pero sí. Es como la letra de la canción. Se lo dije. Usted no me estaba escuchando. La pinta en lo de me. Mire si no. Ahí va. ¿La conoce la canción? ¿Quiere que le diga la otra estrofa? Por favor. Vos sos un gordo bueno. La pinta en lo de me. La saca Figueroa. Qué partidito, eh. Camino al Mundial. Este será el primero de 18. Si Honduras ha de clasificar a Alemania 2006. Alta en ataque. Venía empujando a Xavi John. El número 11, Siberia. Xiberia. Como usted prefiere. Lateral para Honduras. Lo hizo bien Amado Guevara para Suasio. Ahí va Suasio. Pasó. Falta. ¿Cómo? Ah, no. Amarilla pide el juez. El arquero. Fue infracción. Pide Amarilla porque según el arquero. Se fingió la falta, ¿no? No, ¿qué la va a fingir? Fue falta. Esta es buena. Viene Maynard. Tepolar que lo pisa, Saúl. Se lo pierde Honduras. ¿Qué quiso hacer Saúl Martínez tras la magnífica jugada que no pudo terminar Maynard Suasio? Aquí roba la pelota, pasa, toca, se hace el autopase. Define muy débil. ¿Y esto qué fue? Me quedó medio arriba, ¿no? Me quedó incómoda. Sí. Y a lo mejor no se la esperaba ahí, ¿eh? Tampoco. Franken para Victoria. Roos, Raikyar, Edgar Álvarez. Pasa Sabillón a gran velocidad. Sigue Sabillón, regaló la pelota. Empezamos a repasar para usted los resultados de los otros partidos. Ya comenzó en Santo Domingo, República Dominicana, 0 a 0 con Triné y Tobago. Triné y Tobago, si pasa, termina en el Grupo de México. Queremos pensar qué va a pasar. Ahora Antillas es el equipo que tiene la pelota. Raikyar la deja para Winklar. Winklar la tira para el capitán. Holmes. Ahí va el 9. Franken. La sacan desde el fondo. Mungen al medio para Marta. Ya la tiene Rose. Sin problemas allí para Iván Guerrero. Lo persigue y le comete infracción. Rijard. Dicen que el asistente técnico de Berbark se va a ir a trabajar con Gullit Alfeianor después de esta serie. cobró nomás la infracción. Iván Guerrero ganó 15 metros. De pie está Bora Milutinovic. Dando algunas instrucciones. Qué mal lo han tratado. Pero Bora aguanta. Yo recuerdo alguna vez que sucedió algo similar en México en su segunda etapa como director técnico. Bueno, ahí fue el colmo. Lo corrieron después de Berbark al equipo. Sí, sí. Pero le tiraron bastante y aguantó bastante. Sí, claro. Creo que fue víctima de una guerra mediática. Empató 0 a 0 frente a Estados Unidos. Dejó al equipo clasificado a una fecha final de la eliminatoria. Y claro, había otro que estaba en el cerrucho en la mano y lo dejó fuera de su trabajo. Mire hoy lo que le cuesta a todos, ¿no? Y si no, que le pregunten al Vasco lo que le costó clasificar en la última eliminatoria. Frente a Honduras casualmente en el último partido aquel 17 de noviembre. Claro, al Vasco que se la dejó muy complicada el Ojitos Mesa, ¿no? Tiro libre. Que, perdón, recordá, se inició muy mal en aquel partido helado en Colombia. Aquí vienen las antiguas holandesas. Mongen. Es bueno, lo anticipo. Suazo la pierde de vista. La hizo bien Mongen. La tira para Franken. Volviendo, Suazo no puede. Sigue Franken. Le pegó a Medina. Respondió bien, con seguridad abajo. Y ahora la pone por arriba. ¿Dónde está la pelota? Aquí. Y ahora pasa Suazo. Y viene, viene, viene. ¡Gol! 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 De Honduras. Lo hizo otra vez Oscar David Suazo. La asistencia del arquero. Sí, qué buen balón pone Medina. Sí, qué buen balón pone Medina. Suazo hace muy bien la individual. Muy bien la individual. Queda pagando Raymond Ross. Y también por ahí aparecía Eugene Marta, el central. Pero el que paga es Raymond Ross. Y ya se veía, ¿no, Andrés? En una jugada en la que no nos explicábamos. Una jugada similar donde el árbitro marcó la falta al revés. Inclusive pedían la tarjeta para Suazo. Esa banda ya se veía, ya se anticipaba, ¿no? Que podía ser por donde explotara la selección hondureña. Y así lo hizo Suazo, ¿no? Balón directo del arquero. Buen pase. Mejor definición de Suazo. Aquí viene Saúl Martínez. Jugó de defensa. ¿De qué color tiene la camiseta Álvarez? ¿Qué hizo? La sacó en la línea como un extraordinario defensa. Jugando para las antillas holandesas en vez de... Igual era offside, ¿eh? Ah, bueno. Más difícil sacarla que meterla. Claro, claro. Calcula mal, ¿eh? Porque ni siquiera el balón no iba pasado. Simplemente se pierde en el caminar. Y le pega mal. Se encara y... Le pega muy mal. O más bien se perfila muy mal para cabecear. Y por eso resulta en... En gran labor defensiva. Tanta duda necesita antillas holandesas que... Entraron dos jugadores de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿no? Sí. Aquí viene... El equipo local... No los naturalizaron de... No. De emergencia, ¿verdad? Sicilia. Entró con el 14. La busca Raycar. Roba la pelota a Mado Guevara. Deja para Maynor Suazo. La devolución ahora para Saúl Martínez. Picaba adelantado. Oscar David Suazo que iba por el tercero. Si pasaba la pelota, pero no pasó. Cubre Maynor Figueroa. Lo perseguía Sicilia. Quedó Maynor en el piso. Ahí lateral para las antillas holandesas, dice el juez de línea. De Guyana. No cabe un alma, ¿eh? En el estadio y vean cómo está la gente. Abarrotada. 12.000 espectadores agotaron la boletería. Sí, señor. El evento del año, futbolísticamente hablando, suponemos. ¿Sabe cuánto costó el boleto? ¿Cuánto? ¿En dólares? No. 12.50. Mire que... Barato, ¿no? En la Eurocopa Inglaterra... Queremos suponer que era un precio accesible. Siguen las sorpresas. Inglaterra le está ganando a Francia 1 a 0 en la Eurocopa. Vamos, vamos, dice Iván Guerrero. Manténganse activos. No se queden, no se... Queden parados. Vino el centro, el primer polo y Medina. Bien. A ver, Saúl. No ha jugado un buen partido Saúl Martínez, ¿eh? Ahí va Martínez. Vino el centro. Le va a quedar a Rambo. Intenta desmarcarse. Pedía falta, no le dan. Amado Guevara que no traba. La pelota que pasa al medio. La viene a buscar. Ahora Franken. El pelotazo largo por derecha para Sicilia. Con que la bajó el 14. Ahí va Sicilia. Lo encara Iván Guerrero. Se frena. Ahora tiro de esquina a favor de las Antillas holandesas. Ahí atrás está Carlos Pavón. Y en el centro era falta en ataque. Juez del 10. Se le tiró encima. A David Suazo que marcaba. ¿Vio cómo lo abrazó y lo tiró? Sí, se dejó. Sintió el número 10. Sintió el cuerpo de Suazo. Y se deja ir de espaldas para ver si por ahí le marcaban el penal, ¿no? Ha comenzado también en el monumental Estadio Cuscatlán de San Salvador. El partido entre El Salvador y Bermuda. 16 minutos. Sin goles aún. ¿Y en la Eurocopa? Mire este. Segundo tiempo. Francia. Gran candidato de muchos. Me incluyo. Está perdiendo frente a Inglaterra. A ver esta. Esta vale. Edgar por la revancha. Viene, 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 viene. ¡Penal! Álvarez. Sabillón. Otra vez Álvarez. Discúlpame, discúlpame, discúlpame. O soy lo que vi mal. ¿No fue penal? Parecía, ¿eh? Parecía penal. De primera instancia me deja la sensación que sí es penal. ¿Para qué se pone de pie Álvarez? Uno pregunta. Aquí viene el remate. Cerca nada más. ¿No fue penal? Bien. Me daba la sensación que sí, ¿eh? Dos a cero. Pero, ¿sabes? También me queda esa duda. Ahí va, mire. Aquí estamos viendo. Lo empuja. Lo agarra de la cintura y lo empuja. Te quería hacer el comentario en referencia al árbitro. Creo que iba muy lejos de aquí. Otra vez, ¿no? El toque al medio. Vinclar. Y Rijar. Tiene dominado por completo el partido Honduras. Que a esta altura debería estar en ventaja por Mago. Sí, y el lado izquierdo, defensivamente, hablando de las antillas holandesas o el derecho en el ataque de Honduras. Por ahí es donde están aprovechando, ¿no? Entraba Suazo. Entraba también. ¡Cuidado! En la última que vimos, Edgar Álvarez. Y están haciendo agua porque se están dando cuenta que en su afán de ir al ataque o de intentar hacer algo, las antillas holandesas pues están descuidando ese lado. Honduras muy bien sacándole provecho. Vean hacia dónde va la pelota. Sector de la derecha. Sector de la derecha. ¿Por qué? Porque por ahí están haciendo agua los de antillas holandesas. Creo que sí. Seamos honestos. Tendría aquí el mínimo tres por cero. Este partido. El público anima a sus jugadores. Y esta es buena. Viene el remate. ¡Gol! 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 De las antillas. Lo convirtió el capitán Brutil. ¡Gol! Dos a uno en Curacao. Cómo le ganan la espalda a Sabellón. Aquí lo vemos. Es Sicile el que entró recién. Yo no sé si quiere sacar remate o saca un centro muy preciso. Lo cierto es que el capitán acompañó bien la jugada. Y cerró para el descuento de antillas holandesas. Con un cuarto de hora por juego. Y por el otro lado no cierra Bermúdez tampoco, ¿no? Es el que no cierra, me parece. ¿Quién estaba ahí? Sí. Creo que no cerraba. Sabillón. A Sabillón le ganan la espalda, pero también hay que cerrar, ¿no? Hay que cubrir el último remate. Cuando decíamos Andrés, Honduras parecía tener en la bolsa el otro gol, ¿no? Figueroa. Mainor atrás para Bernardes. Ahora Mainor para Mainor. Figueroa para Suazo, Suazo para Figueroa. Bernardes. El aliento para las antillas holandesas que van en busca del empate. Con Siberia. Falta juez. Sobreamado, la cobró nomás. Qué emoción le agarró a este que hizo el gol, el 9. Brutil. Ya la juega Amado Guevara. Sabillón. No vale. Que no tiene nada de Brutil, ¿eh? La notió muy bien Brutil House. Ah, ese es el nombre de Pila. Sí, sí. Ah. Brutil House. Capitán. En una tarde a todo fútbol. Aquí Honduras le está ganando 2 a 1 a las antillas holandesas. Hoy Estados Unidos en la pantalla de Telemundo le ganó 3 a 0 a Granada con suma dificultad. El Salvador y Bermuda siguen empatando 0 a 0. Trinidad y Tobá y la República Dominicana también. Todo lo que pase en la eliminatoria estará esta noche en nuestra edición de titulares. Un nuevo cambio en la selección local. Se va a ir Siberia. Ahí está. Y entra Ferdino Hernández. Sí. En el número 12. Será llegado de Venezuela este. La corre Saúl Martínez. Y aquí viene el equipo Antillani. Alta del 6 sobre Saúl Martínez. Estoy tratando de hacer memoria y no me acuerdo un partido eliminatorio que yo haya visto que los jugadores utilicen los zapatos para el indoor. Hace mucho yo no veía esto. Pero mucho. Tiro libre Catracho. Son tenis, ¿no? Tenis para el indoor. No son tachos. No tienen los tachos. No vale. Está en fuera de lugar otra vez Oscar David Suazo. Decía parecía que se juntaron a la cascarita ahí. Despeja el arquero Pisas. ¿Qué cobró el juez? Pelota hondureña. Bueno, y después de que jueguen este partido, a lo mejor los muchachos les interesa ver el ritmo deportivo. Domingo, 5-4 centro, 3 pacífico. Leti, tú y todas sus ocurrencias con Karim. ¿Cómo que no? ¿Ella quién es? Buena pregunta. Entérese, en ritmo deportivo. Pegadito al partido de hoy. El segundo de la tarde. Aquí viene la selección de la Santillas holandesa con el capitán. Se agrandó. Brutill House. Veo cómo se la mostró a Rambo. Prepara un cambio. Bora Milutinovic, el primero del partido. Ahí va. Saúl Martínez pide para Honduras. El técnico holandés devuelve rápidamente. Ya va el cambio. Cuénteme. Se va. El Mermarín es el que entra. Se va Rambo de León. Entra el Mermarín con el número 5. Allá va Rambo. El primer cambio que hace el Servio Bora Milutinovic. Muy bien, para aguantar un poquito más la pelota en el medio. Está en la cancha el hombre del Olimpia de Honduras. La primera que toca se le va algo larga. En el piso quedó Saúl Martínez. No cobró nada el árbitro. Tiene que volver a gran velocidad la selección. Verá el jugador Sabillón que comete falta. Y ojo que está jugando con Amarilla. Últimos nueve minutos. En el estadio Ergilio Atto. Un gol puede darle la esperanza y las ganas y la motivación. Tal vez no el fútbol porque no lo tiene Andrés. Pero sí el corazón para empujar y buscar el empate. ¿No? Amado Guevara. La saca Iván Guerrero por ahí con Franken encima. Se pone de pie Zambulá. También Bora Milutinovic que toque la pelota parece ser la orden. Zambulá era el que jugaba en Correcaminos. Sí, señor. Correcaminos. ¿Se acuerda? Sí, señor. ¿Cómo han cambiado? Qué feo, ¿no? Cuando cambian así. Cuando aparecen y desaparecen las franquicias. Que se quiere evitar eso ya, ¿eh? O al menos se está tratando la federación. Bueno, existe todavía el equipo de Tamaulipas, pero en otra división. Sí, sí, sí. Ahí va el arquero Pizas. Bien, un lateral que termina afuera de la cancha. Bueno, y repasamos aquí más marcadores. Parcial, Canadá-Belice 0 por 0 rumbo al Mundial de la CONCACAF. Dominicana, República Dominicana. Trinidad de Tobago 0 por 0 también. Apretados hasta el momento todos los partidos de la CONCACAF. 0 por 0 Salvador Bermudas. Se habrán acortado tantas las distancias. ¿Qué pasó aquí? Mira nada más. ¿Sabe quién lo dio vuelta? Sobre la obra ganó Francia dos goles de Zizou. Zinedine Zidane. Uno de penal hubo, ¿no? No importa. Zinedine Zidane, uno de los mejores y no el mejor del mundo. Y usted tenía la razón, creo. Andar como favorita a la selección gala. ¿Se lo imagina Zidane jugando acá? No, ¿no? Ni de vacaciones. ¿Eh? No creo. Amado Guevara. La pelota para Iván Guerrero. Marín. ¿Qué hizo Marín? Y hasta el momento todos los partidos de la eliminatoria en la CONCACAF, muy parejos, ¿no? Lo decíamos. Muy, muy parejos. ¿Ahora? Sí. La pregunta es, ¿se habrán acortado tantas las distancias? Aquí están los grupos del fútbol de Atenas. Grecia, Corea, Mali y México en el A. Paraguay, Japón, Ghana e Italia campeón de Europa en el B. Argentina, Serbia, Túnez y Australia en el C. Y Costa Rica, Marruecos, Irak y Portugal, tercero de Europa en el D. Fueron sorteados esta semana y en 59 días tendremos el fútbol olímpico. 59 días. 59, ni uno más, ni uno menos. Uy, qué bien. El 11 de agosto. Qué bien va a estar eso. Además también tendremos fútbol femenil, ¿no? Por supuesto. Complicadísimo grupo que le tocó a la selección mexicana, Alemania y China. Los Juegos de Atenas en español por Telemundo y todos los deportes, todos, en todas las cadenas, todas, de NBC. Sí. Festejan en las tribunas este parcial. Los antillanos. Mire qué lindo quedó la T con los aritos, no lo había visto. Último cuatro. Suazo que buscaba la pelota. Cuidado con esta. ¡Va el capitán! No vale, 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 no vale. ¿Será? ¿Será que hubo fuera de lugar? Me gustaría verla otra vez, ¿eh? Con la super slow motion. Y si lo hay, ahí... Es muy apretado si lo hay. A ver, vamos a ver. Ahí está. No, en este toque, ahí. Ay, ay, ay. Está adelantado, hombre. Ay, ay, ay. Muy difícil esta perspectiva, ¿eh? Parecía sacarle un cuerpo. Creo que... Creo por la... Por la... Por el ángulo que tenemos en esa repetición, que está justo en línea, ¿eh? Para mí no existe el fuera de lugar. Para mí le saca un cuerpo, mire. Mire, mire dónde está. Mire dónde está jugador. ¿No está adelantado? ¿Cómo que no? Pero ahí ya había salido. Había salido bien ahí. No, no, en el momento del cabezazo. No, pero aquí ya la estamos viendo adelantada. Un detalle, de todas maneras. El arquero no juega la pelota, ¿eh? No pudo haber tenido una reacción mental tan rápida como para escuchar el silbatazo del árbitro. El arquero abre los dos brazos y la deja pasar. Ojo, creo que debió haber hecho un esfuerzo para despejar y después ver qué pasa. Hay que seguir esas jugadas, ¿no? Siempre lo comentamos. No importa si es o no es. El jugador tiene la obligación de seguir la jugada hasta que acabe. Se manda Sabillón. Suazo. No, ese es de Garálvarez. Disculpe usted, el que queda en el piso. ¿Qué hubiera pasado si marcan eso? Empataban dos a dos. Mira quién viene aquí. Pavón. Carlos Pavón, que con esto, pues empata el récord que tenía Ramón Maradiaga. De 23 participaciones con la selección en partido de eliminatorias, ¿eh? Este dato es interesante. Carlos Pavón empata a Ramón Maradiaga, que ahora es técnico de Guatemala. Ayer estuvo en las pantallas de Telemundo, con 23 participaciones en partido de eliminatorias. Además, es el máximo goleador de las selecciones con 16 tantos. Vamos a ver si se le hace aquí una más. No creo, pero ahí está el dato interesante sobre Pavón. Se lo ve un poco más en forma a Carlos. Hay que recordar que Morelia quedó eliminado en la fase regular del campeonato y que los jugadores obviamente no tuvieron actividad, por eso vimos que le costaba en Boston, ¿no? Frente a Estados Unidos. A ver, el remate. Medina en dos tiempos. Honduras no merece padecer este sufrimiento final. No, ha sido más futbolísticamente. Dominó, dominó el partido. De acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no marcan ese fuera de lugar? Empatan dos a dos, te digo. ¿Y qué hubiera pasado con Borja? Se le complica más la situación, me imagino, ¿no? A cómo están las cosas en Honduras. Pero, ¿Fursay? Para usted. Para el juez de línea que estaba al lado de la jugada también. Yo, permítame diferir de ustedes, el juez de línea es usted. Ok. Está permitido. Gracias. Digo, no fue tan grosero como lo de Glower, por ejemplo. Solo don Arturo lo vio como penal. Esta era más opinable. Aquí viene con la última la selección de las Antillas Holandesas. Corta Maynor Suazo. Jugaron bien los primos. Justo digo eso y Oscar David la tira afuera. Siempre pasa. Ah, saque de meta. Parecía córner también. Muy bien. Últimos minutos en Willemstad, en el Estadio Ergilio Atto. Donde seguramente se jugará por última vez al fútbol en esta eliminatoria. Honduras está llevando la victoria. Y es el único equipo de los centroamericanos que ha conseguido el triunfo en calidad de visitante. Así es. Guatemala no pudo con Surinam. Costa Rica no pudo con Cuba. Y aquí está Honduras. Hay que darle crédito en ese sentido también a Bora, ¿no? Y tú mencionabas a Costa Rica que empató. Están en el grupo precisamente de Honduras. Honduras-Antillas, Canadá y Belice que están jugando. Y Guatemala-Surinam. O sea que podrían verse las caras de nueva cuenta Maradiaga y sus muchachos. Sí, señor. Guerrero. Y ahí está el árbitro que dice que no hay tiempo para más. Ha ganado Honduras su primer partido rumbo al Mundial. Dos por uno gana la selección Catracha. Suficiente. Fue muy superior a Antillas. En convertir el primer gol del partido. Aquí lo vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.